Bueno, decíamos, el viernes el tiempo acompañó, claro, había amenaza de lluvia, igualmente se armó la carpa saludable y luego se realizó la previa saludable, esto organizado por el municipio, por integrantes del DIAT y distintas instituciones aquí de la ciudad de Galvez. Alejandro Gaba Torta, vicedirector del DIAT, nos cuenta cómo fue esta jornada del día viernes. Un movimiento natural que se da de la gente que viene a caminar, a correr, a hacer ejercicio, hay distintos gimnasios también que aprovechan el espacio como para trabajar al aire libre y bueno, nosotros también venimos a aportar nuestro granito de arena para que se controle la presión, para que se pueda empezar, se pueda medir, que podamos también con la gente de Agadi medir, hacer los test de diabetes y bueno, también vamos a estar con Diego Giorgian y con los profes, como recién vieron estaba la clase abierta de CrossFit, vamos a estar con Georgina Carletti también dando algunos tips y tratando de ayudar, más que nada en el tema preventivo, para que la gente que se larga a caminar, a hacer actividad física, pueda hacerlo de la mejor manera y evitando sobre todas las cosas lesiones o cuestiones que tengan que ver con malas costumbres, malas posturas, malas decisiones o simplemente, como por ahí uno no sabe, tener un asesoramiento profesional de parte de los preparadores físicos, de las profesoras de educación física. Ahora va a haber una clase abierta de yoga, vamos a acompañar la tardecita con música también y bueno, para toda la gente que está también acá en los bares y demás, también se hace una tarde amena y lógicamente queremos acompañar todo este movimiento que se da naturalmente e intervenir en estos espacios públicos que son de vital importancia, junto a Daniel Preto con el área de deportes, con la Subsecretaría de Salud y Desarrollo Social, donde nucleamos, como te decía, a Agadi, y la gente de Juan Carlos Rodríguez, que es un enfermero, es combatiente de Malvinas, que está tomando la presión también y bueno, así que tratamos de colaborar todos juntos para armar un espacio diferente y acompañar todo este movimiento. De alguna manera queremos, en este verano, queremos acompañar toda la movida que hay en este lugar para acompañarlo, como te decía, con medir la presión, control de diabetes y bueno, quiero agradecer a mis compañeros que armaron, me ayudaron a armar las carpas, así que bueno, un momento muy lindo, esperemos que el tiempo nos siga acompañando hasta la noche, a medianoche, que bueno, que estaría finalizando esta actividad que salió, esta propuesta, que salió desde el área de deporte, conjuntamente con la Subsecretaría de Salud y Desarrollo Social, así que muchas gracias por acompañarnos.